La señora Mirtha Legrán se encuentra preocupada por la gran cantidad de despidos del Estado y Eduardo Feynman opinaba lo siguiente No, ¿vos sabés quién se ha transformado en líder de la oposición? ¿Quién? ¡Mirtha Legrán! ¡No! Para los kirchneristas Ah, bueno La nueva ídola absoluta se llama Mirtha Legrán La tienen como bandera La detestaban, ¿no? Sí, sí, sí Hasta antes de ayer la detestaban Y ahora porque dijo dos cositas Ahora es la nueva líder Pero a ver, ¿se puede ser crítico de un gobierno sin necesidad de ser enemigo o opositor? Pero por supuesto Bueno, pero ahora la tienen como principal bandera Y usan las declaraciones de Mirtha como propias Como si fuera Cristina Fernández de Kirchner Es muy...